Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar una gelatina de queso crema y de fresa. Nuestros ingredientes son un queso crema filadensea, gelatina de fresa, yo tengo aquí dos cajitas, pero pueden comprar una grande, una leche condensada, una leche evaporada, tres paquetes de grenetina. Mira, yo utilizo esta, media taza de agua y un chorrito de vainilla y es todo. Ok, primeramente lo que vamos a hacer, vamos a disolver la grenetina en media tacita de agua fría. Vamos a revolver. Ok, y esperamos a que esté lista. Por mientras, vamos a licuar el queso y las leches. Ok, y vamos a licuar. Ok, la grenetina ya está lista, pueden ver la consistencia, es una consistencia así como esponjosa. Ahora la voy a llevar al microondas por 30 segundos. Ok, ya está lista. Si no la quieren poner en el microondas, la pueden poner a baño amarillo también. Ahora lo que vamos a hacer, se lo vamos a añadir aquí. Y vamos a volver a mezclar. Ok, aquí tengo un molde engrasado. Ahora lo voy a añadir aquí. Ahora la voy a meter al refrigerador hasta que esté firme por alrededor de unos 20-30 minutos o el tiempo que se tarde en que esté bien firme. Ok, ahora aquí tengo dos tazas de agua y la gelatina. Yo solo la cantidad de agua, yo le quito una tacita de agua. Si la gelatina pide cuatro, yo le pongo nada más tres. Ok, revolvemos bien. Eran dos tazas de agua caliente. Ahora le voy a añadir una taza de agua helada. Ok, y la voy a dejar ahí hasta que la otra gelatina esté lista. Ok, ya saqué la gelatina del refrigerador. Pasaron alrededor de 20 minutos. No está bien cuajada, así que tenemos que ir con mucho cuidado. Vamos a despegarla de las paredes. Y del centro también, dependiendo de cada molde que ustedes tengan, nada más despeguen de lo que esté bien despegado de las paredes. Ok, ahora vamos a añadir la gelatina que ya está fría. Vamos a tratar de ponerlo a la orilla. Bueno, ya empezó a flotar, así que ya no hay problema. Vamos a dejar de ponerlo a la orilla. Ok, ahora la vamos a llevar a cuajar ahora sí alrededor de unas 5 horas, o de preferencia toda la noche, hasta que esté bien cuajada. Ok, la gelatina ya está. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a mojar las manos. También vamos a mojar un plato. Esto, bueno, el plato donde usted vaya a poner la gelatina. Esto es para si la gelatina le queda un poco mal, le sea fácil moverla. Ok, ahora vamos a... Bueno, se está despegada. Se despegó muy bien, así que... Del centro también. Ok, la voy a partir para que ustedes vean cómo queda. Ok. 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 Aquí está. Y queda muy, muy rica. Bueno, amigos, pues esto es todo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle un like, suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Y ya está. El próximo microte.